Presentamos a continuación la gobernadora en el norte, las noticias que se generan desde la administración departamental. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, priorizó nueve proyectos en los que se destinarán 116 mil millones para aumentar la cobertura en el servicio de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales, permitiendo atender las necesidades de más de 2 millones de vallecaucanos en los 42 municipios del departamento. Con el mapa de necesidades de agua potable y alcantarillado del departamento, se dará inicio a la construcción de las plantas de tratamiento de agua potable, acueductos veredales y petar en las zonas rurales de los municipios que lo requieren con prontitud. Gobernación del Valle del Cauca La tasa para financiar y fortalecer la seguridad del valle está siendo concentrada, reveló la gobernadora Dilian Francisca Toro, después de varias mesas de trabajo que inicialmente se hacen con el sector privado. Subrayó que su gobierno está empeñado en que todos aporten para que con seguridad la región ganen competitividad. Reiteró que se trabaja para acordar los términos de la tasa, que de todas maneras no impactará a los estratos menores de la población y se podrán tener recursos, por ejemplo, para cámaras de seguridad y para el programa de zonas seguras. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa, busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca